Si quieres desinstalar Paint pero no sabes cómo hacerlo, entonces sigue los pasos de este video para aprender cómo desinstalar Paint en Windows 11 y Windows 10 de una manera rápida y fácil. Primero haz clic a tu botón de inicio. Selecciona la configuración. Abre las aplicaciones. Busca aplicaciones instaladas y hazle clic. Busca el app de Paint. Haz clic a los tres puntos para abrir las opciones de Paint. Abre las opciones avanzadas de Paint. La última opción será desinstalar el app de Paint. Esto eliminará la aplicación de Paint donde tus documentos no se verán afectados. Presiona desinstalar. Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un me gusta y suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!